Hola Vintage, yo soy David Arturo desde Bogotá, Colombia y esto es La Colección. Esta es La Colección. Saluden, saluden. Saluden, saluden. La Paleta de Arácula existe desde 1989 hasta 2019. Hola, hola. Saluden, saluden. Hola, hola. La esquina, la esquina de las esposas. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. La Paleta de Arácula existe desde 1989 hasta la actualidad. Siempre es un turón y sale una vez al año en el mes de galo. Un ratito. Un ratito, un ratito. Un ratito. Un ratito. Un gran Nhưuz. Un ratito, un ratito. Un ratito canadrón. ¡Ya me estaba haciendo muy rico! ¡70 mínimo de todos! ¡Ay, me faltan como ustedes! ¡Hola, el martes! ¡La Conexión! Hola, mi banda noventera, bienvenidos a La Cambia Tom, su amigo Insta90 Toys. ¿Todo menos para cambiar? ¡No! Si no te tomo, me lo llamo, pero bien. ¡Me estoy guisando! Pues actualmente. Hola, soy David Alturo, soy coleccionista de juguetes de los ochentas y de los noventas, soy de Bogotá, Colombia y esta es mi colección. ¡Bienvenidos! Si, tomaste una foto con algunos guliveros. Estos son más viejitos. Y este es el único que se conoce en blister En todo En todo, en todo 270 pesos colombianos costados Porque Gulliver solamente Son anteriores a los superpavos Estos cuatro De DC salieron solamente estos cuatro Porque no les he hecho aquel rico este Porque es que es la remunerada Antes toca como repararla o algo Y es, mira Es el original pero alguien se tomó Se tomó el trabajo De pintarlo como en la caricatura No te creo Entonces pues así lo dejé Pero pues es el mero mero ¡Suscríbete al canal! Pero acá están Están todas las láminas Estas son de la época Lo que pasa es que están antes de cortar Pero le voy a mostrar otro más No, venga, ven eso No, venga, ven eso No, venga, ven eso No, venga, ven eso De acuerdo a estos estítulos Bueno, parces Esto fue una colección más Desde Bogotá, Colombia Él es David Arturo Yo soy Red Y esto es La colección Cuando viajaba o algo Ponía el nomito Y era como mi firma Pues en las fotos Ponía David Arturo Y yo crecí con los libros Incluso afuera Tengo como la colección completa Dije de los libros Exacto Que es como incerra Sí, todo el día No, venga, ven eso